Que no quiero que me zafen, por favor, que soy una pobre nube, acabo de empezar Yo también tengo 9 años, amiga, nunca te zafaría, somos best friends Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adome Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque a que no sabéis que tengo aquí detrás, bueno, lo estáis viendo Pero no es un perro salchicha malvado normal, sino que es un... ¡Chan chan! ¡Un neón! ¿Vale? Como veis Ya os comenté el otro día que la quería hacer neón Bueno, el otro día, ¿sabes? ¿Quién dice el otro día? Dice ayer Os comenté que lo quería hacer neón y básicamente porque estuve viendo vídeos de las neones Y nada que ver al diario, ¿vale? Os voy a enseñar ahora mismo Como esta mascota en el diario sale de una forma que como veis sale amarillito Los ojos los tiene rojos y os dije, es que no me gusta mucho Porque tiene así como un color muy raro que parece la bandera de España Y al final pues no parece la bandera de España Porque se pone todo amarillo Y esto me quiere decir que en Mega Neón cuando pase por el color azul, rojo, verde Cualquier color, se va a poner todo del mismo color Y va a molar un montón Entonces yo creo que es una mascota que le gusta a la gente Al igual que me gusta a mí Y lo que vamos a hacer en el día de hoy Básicamente que después de mucho que no hago Va a ser un vídeo vistiéndome de noob Y teniendo esta mascota al lado A ver cómo reacciona la gente Sabéis que siempre que hago estos vídeos la gente Intenta estafarme, intenta mentirme Para que le dé la mascota Y básicamente es lo que vamos a hacer en el día de hoy Exponer a esos estafadores que se esconden en Adobe Tras un outfit bonito y precioso Y luego me dicen No, yo soy tu amigo o tu amiga Pero dame la mascota, amigo o amiga Que la quiero para mí Y me estafan, ¿vale? Porque voy de nuevo Así que es lo que vamos a hacer Pero antes que nada, como siempre deciros Me sigues en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial deciros que ahora mismo estaré en directos Invito a que vengáis Que os va a encantar Deciros también que os podéis unir A mi canal de bot Donde hacemos los sorteos semanales Y esta semana estamos sorteando Un Escaladoc Deciros también que os podéis suscribir A todos estos canales Que aparecen por pantalla ahora mismo Incluido el mío Que se agradece infinito Y que podéis dejar un gran like Para que siga haciendo vídeos De este tipo Y bueno, rulitos Ahora sí que sí Me voy a poner mi ropa Mi outfit de noob El cual lo tengo aquí Me voy a ir así Y simplemente le voy a cambiar el color Voy a poner la cara básica, ¿vale? Que para poneros la cara básica Os lo explico Os hago un breve tutorial Si tenéis cualquier cara puesta Lo que tenéis que hacer es hacer ¡Tracatrá! Le dais otra vez Quitáis la cara que tengáis puesta Y automáticamente se os viene la básica Que viene predeterminada Cuando tú empiezas a jugar a Roblox Que es la cara feliz ¿Me estáis viendo? Pues esta cara Bueno, esta no Porque da un poco de miedo, ¿vale? A lo mejor si le sonrío así A alguien en la calle Pues se asusta Vale, voy a ponerme Voy a empezar a escribir en mayúscula Sabéis que para ser un noob Para ser un gran noob aquí en Adobe Lo que tenemos que hacer es Escribir con faltas de ortografía Y escribir en mayúscula Tenemos esas dos combinaciones juntas Probablemente la gente que nos vea en el servidor Va a intentar estafarnos Así que ahora sí Vale, tengo mi nombre en oculto No, esto no lo tengo en oculto Esto sí lo voy a poner en oculto Se me ve oculto Perfecto Ahora sí que sí Nos vamos adentro, ¿vale? Vamos a ir andando No es ir andando directamente O irme con los regalos Pero si alguien me ve que voy con los regalos Pues va a saber Que no soy muy noob, ¿no? Porque sé cómo se maneja el inventario La cosa es hacer creer A la persona Que nos pregunte por el perro salchicha Que este perro salchicha No es nuestro Que nos ha aparecido en el inventario Y que nos deje en paz Porque acabamos de empezar a jugar a Domi Es nuestro primer día Y estamos emocionados Y felices Y contentos Me encanta hacer estos vídeos Tengo que decir que son los vídeos Más divertidos de mi canal Porque la gente reacciona De unas maneras Que son realmente terribles Vale, voy a ver al centro Hay mucha gente española En este servidor También mucha gente rusa Y vamos a ver Que nos encontramos por ahí Bueno, una señora con un bebé Todo correcto Gente aquí hablando de sus cosas Un diablo Uy, qué miedo Qué returbio Una señora aquí con una limonada Otro señor con un huevo inicial Bueno, parece ser Que tampoco hay gente aquí Muy interesante ¡Ostras! La más chuli Bueno, va de rosa Es la más chuli Puede ser que sí Vale, pues ahora sí que sí Me voy a ir andando Vale, me voy a chocar Con esta farola primero Porque eso siempre suma Más 100 puntos de noob Vale, y me voy a ir por aquí Dando una vuelta Me está persiguiendo Me está persiguiendo, Lulitos Y me voy a meter En el hospital Y voy a escribir Esto que es ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la tienda De mascotas? Ayuda Esto que es ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Ahora voy a escribir En mayúsculas Y con la tienda La tienda de matas ¡Ayuda! Vale, voy a poner esto ¿Me ha visto entrar aquí? Oh my gosh Y está aquí detrás Señora, señora ¿Qué quiere? Me está agobiando ¡Qué miedo! Esto es el hospital Yo te llevo, guapi Ahora somos best friends forever ¿Quién eres tú? No te conozco Mi mamá dice Que no hable Con desconocidos ¿Vale? Voy a decirle eso Lulitos Y me voy andando Me choco con ella Me choco con ella Porque soy noob ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Y me voy Me voy corriendo Porque mi mamá lo dice Y si mi mamá lo dice Hay que respetarlo Porque es verdad, Lulitos No tenéis que hablar Con desconocidos Y menos el adobí La gente, mira, no para de seguirme Madre mía Qué tía más pesada, por favor Está interesada En mi perro salchicha neón O sea, yo dudo mucho Que esta persona Se esté acercando a mí Porque le encanta mi outfit O sea, lo dudo muchísimo Hola ¿Qué quieres? ¿Leíste lo que dije? Mi mamá dice Que no hable Con gente Que no conozco Entonces Lárgate, la machuli Que no quiero hablar contigo Ah, claro Ya te entendí Mira, me presento Soy la machuli Pero me llaman Lore ¿El perro salchicha es tuyo? ¿Qué perro salchicha? ¿De qué estás hablando? ¿Qué perro ni qué perro? Dégame No sé De qué hablas Hablas bien raro Dégame Dégame, muchacha Dégame que yo estoy aquí Mirando ropa Para la mascota Que no tengo Oye Estos perros ¿Cómo se consiguen? Yo lo quiero en blanco Me gusta O sea, le acabo de decir Que me deje Y ahora le estoy haciendo Una pregunta Hola Hola Me lees Me lees Hola Hola Me estás leyendo Le quiero Le quiero sacar de quicio Hoy me apetece sacar de quicio A la gente Ay, ya te digo Cómo conseguirlo Pero te lo digo Si me dices De dónde ha sacado el perro ese Pero que no lo he sacado Que yo Que yo soy nueva No he sacado ningún perro No sé De dónde salió Me sigue Me sigue A todos lados Es bien pesado Es bien pesado Hola Hola Yo quiero El perro blanco ¿Vale? O sea, lo captas Amiga Quiero el perro blanco Porque es mi primer día En Adobe Y a mí me interesa El perro blanco De aquí de la tienda No este perro raro Que tengo a mi lado Returbio Que no sé Porque me ha aparecido En el inventario Ha sido por arte de magia Porque yo soy noob Ah, bueno Pues si no te gusta Te doy el perro fantasma Pero es que ¿Quién es el que tiene? Ah, se acaba Eso es un perro fantasma No te creo No te creo Está estafando Una pobre noob Diciéndole que es un perro fantasma No, en realidad Es un maniquí de perro Que está en la tienda Para que le puedan colgar Las cosas que luego venden Para las mascotas Rollo los collares Los bostachos Y las capas Es nuevo, es nuevo Nadie lo tiene Lo tengo porque soy muy famosa Y me lo dio el quizadombi Vaya tú Vaya tú Así, así Pues yo soy Yo soy nueva En Adommi Es mi primer día Gugando Porque a mí me encanta Gugar Adommi Pero soy nueva Y claro Me apareció Esta mascota Y yo No la quiero Es bien pesada A mi lado ¿Cómo hago para tener El perro fantasma? Porque yo Lo quiero Porque quiero Gugar con el perro fantasma Que es este de aquí Voy a saltar encima En plan Es este el que quiero, eh El perro fantasma Que no existe Ese, ese El que me vas a tradear Que no existe Ese quiero Pues dale click a mi personaje Y pon dar del inventario Y luego te daré el perro fantasma Pero claro No me fío mucho Así que me das este Y luego te doy las otras Es la única forma de trade ¿Tienes más? ¿Qué? Pero qué estafadora Pero qué mentirosa Estafando una pobre noob Ah, pues sí tengo más Porque es la cuenta De mi sister ¿Sabes? Pero me la dejó Me la dejó Y aquí estoy Pero cómo miro Si tengo más Es su cuenta Y ella me dijo Que tiene Cómo miro Cómo miro Cómo miro Si tengo más mascotas Amiga, de verdad Y solamente puedo tradeártelo Dándote las cosas del inventario O sea, totalmente gratis Que no hay una tabla aquí de intercambio Que no te puedo comerciar Que solamente te lo puedo dar Totalmente gratis Fiándome de que luego Me vayas a dar otra cosa a cambio Vaya que sí, señora Vaya que sí Dale click a la mochila Y te salen mascotas Y me las das Además, mira Donde pone comida Si tienes pociones También me gustan Luego te daré Todos los perros Que quieras Y más cosas Y toda mi vida Anda tú Anda tú A ver Anda si es verdad Que tengo un montón de mascotas Madre mía Oye, pues si viese esta señora Mi inventario fliparía Pero es que No quiero que me estafen Tengo solo nueve años Es que no quiero que me estafen Por favor Que soy una pobre nuba Acabo de empezar Yo también tengo nueve años Amiga Nunca te estafaría Somos best friends Pero será falsa Vamos, quiero pensar yo Que esta persona Que me está intentando estafar Retorcidamente No tiene nueve años Vale, voy a ponerme mi ropa Es el momento De enseñarle mi nombre Y de que vea Pues que realmente No somos unos noobs Sino que realmente Somos influencers de Adon Me Y que vamos a exponer A esta persona Estafadora Que se llama La super chuli guapi Estafadora Venga, venga No te vayas Que se va ¿Qué está haciendo? Que se va como un Que se va No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Pero bueno Lo único es que podéis reportar Todos a esta persona Que me ha intentado estafar O sea, literalmente Qué mala persona Diciéndome que solamente Se podía dar del inventario Para que le diese mis mascotas Es que no tiene corazón Ay, déjame Tengo nueve años Te voy a reportar Estafadora Sí, reportame Venga, hasta luego Nueve años Nueve cacas Tería esta persona En fin, quiero que dejéis Guapi estafadora En comentarios Porque ha sido mala persona O sea, me ha hecho creer Que era mi amiga Para robarme las mascotas De alimentaria Hay que tener Mal corazón Bueno, sí Ya he dicho mal corazón Veinte veces Y es que es lo que tiene esta persona Y nada, lulitos Que dejéis un montón de likes En este vídeo Si queréis que siga exponiendo A gente con Sibles mascotas Neón que vaya consiguiendo Me sigáis en mis redes sociales En mi canal de directos Donde estaré en directo Ahora mismo lulitos No os olvidéis de venir Que lo vais a pasar genial Y que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Mua